Soy una chica súper sonriente que sonrío siempre, o sea, mi sonrisa me caracteriza, pero sí que es verdad que luego en el fondo tengo mi genio también. Mis expectativas son los Juegos Olímpicos, si no son los de Río, pues Tokio o ya se verá. Pues en nuestro piso o apartamento sí que hemos hecho alguna vez Richard y yo lucha, porque, bueno, más que lucha, que me coge y me lanza así alguna proyección hacia la cama o... Sí, la verdad que sí que hemos hecho alguna proyección así. ¿Me pinto para competir? Pues no suelo pintarme para competir, la verdad, porque al fin y al cabo estás restregándote la cara con la otra por el tapiz, con el pelo de la otra y se te corre todo el maquillaje y no, no me suelo pintar para competir. Me empezaron con la broma de, ay, te pareces a Fresita la de Gran Hermano, Bueno, Fresita la de Gran Hermano y se me quedó lo de Fresita. Hasta 12 años más tarde que me siguen llamando Fresita. Ahora mismo no caigo, pero soy bastante supersticiosa, la verdad. Si se me cruza un gato negro es como que no me pase nada, que no me pase nada. La verdad que sí. Soy cotilla porque me gusta mucho hablar y hablo mucho y siempre estoy preguntando. A mí no me molesta que me llamen Barbie, que va para mí súper contenta, súper halagada de que me llamen Barbie y no sé, yo creo que es algo bonito, ¿no? Las Barbies son bonitas. Hola, soy Eugenia Gustavá, soy campeona de lucha olímpica y si quieres ver mi entrevista completa, estate atento a Grada 1.